Realmente que fue un fin de semana muy exitoso, con mucha concurrencia de visitantes. Y bueno, estamos muy contentos porque Concordia ha potenciado su turismo con la diversidad de propuestas turísticas que ha tenido, con diferentes actividades. Y eso se ha logrado y bueno, creemos que el carnaval ha sido la gran atracción de la ciudad con 28.000 espectadores, de los cuales gran porcentaje fueron turistas. Así que bueno, creemos también que con el ingreso de visitantes de la República Oriental del Uruguay, eso ha ayudado y mucho, alrededor de 11.500 uruguayos han ingresado, tenemos datos oficiales de aduana argentina. Lo que la ciudad de Concordia los ha recepcionado de la mejor manera, eso se ha destacado en la gastronomía, con una hotelería al 100% de plazas hoteleras. Y bueno, con una diversidad de ofertas, de actividades que hemos tenido, creemos que Concordia ha estado a la altura y a la circunstancia de lo que fue la provincia de Entre Ríos. Bueno, han trabajado previamente en lo que es la promoción de la ciudad. ¿Cómo se ha generado este turismo en Concordia? Sí, nosotros marcamos una estrategia, una doble estrategia, una estrategia de marketing digital a través de redes, donde venimos trabajando hace 15, 20 días atrás con 7 spots, que son muy cortos, que salen en red, segmentando lo diferente atractivo que tenemos en nuestra ciudad. Y obviamente que intentamos llegar a provincias vecinas y países limítrofes también, como el sur de Brasil, lo que es Uruguay, Montevideo, Paysandú y Salto, diferentes provincias como Córdoba, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires y Capital. Por otro lado, también trabajamos en una cuestión de territorio, con una marcada promoción en lo que es el centro fronterizo, en el cruce de Concordia-Salto, donde también recepcionábamos a los turistas uruguayos. Y ya con una información detallada, concreta, creemos que fue un gran acierto poder convocar ahí a los turistas. Después, por otro lado, también estuvimos en la plaza principal, el 25 de mayo, visitando hotelería, visitando la gastronomía, donde también promocionando el carnaval de la ciudad. Y después, bueno, la promoción que se hace generalmente en los eventos deportivos, como fue el Open Cross Carnaval, con más de 200 integrantes externos fuera de la ciudad, que también estuvimos informándolo, recepcionando y contándole de los atractivos que tenía la ciudad para que se queden en este fin de semana largo de carnaval. Gracias.